Tengo un capricho contigo Tengo, tengo sed de amarte Tengo un capricho contigo Y es de hacerte solo mía Tengo un capricho contigo Tengo, tengo sed de amarte Tengo un capricho contigo Y es de hacerte solo mía Y no tengo miedo al desafiarte de perder Porque al final el día os digo y venceré Es un capricho de verte Capricho de amarte Capricho, tan solo un capricho Capricho de versos Capricho de todo Capricho de hacerte feliz Capricho de hacerte solo mía 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 Cuando despierto y te encuentro aquí a mi lado Ha sido real, no fue un sueño haberte amado Es que me vuelto un adicto de tus besos Tú pides mi alma y tuyo, un loco enamorado Y por qué vive, que llora y se desastra Si no estás más Amarte lo que más quisiera, amarte lo que más quisiera Arder en ti como no queda, amarte lo que más quisiera Que más quisiera, amarte lo que más quisiera Arder en ti como no queda, amarte lo que más quisiera Que más quisiera Que más quisiera Que más quisiera El momento sigue Sigue, sigue, sigue Sabor Ay, hay que desvivir Con el alma infeliz esperando que llegues La pasión que no espero Esa pasión en mi cuerpo Que se lo busca en mi piel Que me lleve las manos al cielo Que me llene de su amor Hasta quedarme sin sol Sin que pudiera perder En ni un minuto sin voz Perder la cabeza, las manos Todo mi corazón Que se lo busca aquí en mi piel Hasta quedar sin sudor Que con el roce de tus manos No tengo ninguna impresión No puedo aceptar esta vida Sin ti me moriría Sin saber cual sería El motivo de mi vida Sin vos No esperaré más de mil años Que una mujer llegue a mi vida Que me llene de alegría De confianza y de pasión Por eso en este mundo Yo te busco a vos Yo te busco a vos No esperaré más de mil años No esperaré más de mil años Que una mujer llegue a mi vida Que me llene de alegría De confianza y de pasión Por eso en este mundo Yo te busco a vos Todo con las palmas arriba Todo con las palmas arriba Todo con las palmas arriba Siempre me traiciona la razón Y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más Y ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Y ya no puedo más Y ya no puedo más Estoy harto de rodar Como una noria Vivir así Es morir de amor Por amor tengo en la medida Por amor No quiero más vida Que su vida De la actualidad Vivir así Es morir de amor Soy mi río De sus besos Soy su abrió Quiero ser algo más que eso Melancolía Oye que esto sigue Sigue, 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 sigue Todo con las palmas arriba Todo con las palmas arriba Solo con las palmas arriba Despertar Despertar En el frío abismo de tu ausencia Rodar con las horas perdidas En mi habitación Recordar Calma la lágrima que fue te nuestra Me desangra Me desangra el alma Me desangra el alma Despertar Es el menos que vivimos juntos Es tocar un silencio profundo Con el corazón Es la par Por las flechas de un amor profundo Es sentir de nuevo Por negar tu ausencia Esta ausencia tan grande Que dura, tan honda Que tiene en pedazos mi razón Esta ausencia desnuda De dudas y sombras Reclama tu amor Esta ausencia que duele En el fondo del alma Me quema por dentro Mi sueño y mi calma Esta ausencia me grita Que se acaba la vida Porque no volverá No volverá Gracias